todo. También me tocó ver un poco, un poco del en vivo de la señora Marisa Soto, ¿ok? So, primero para las personas que no me conocen, yo soy Geraldine, yo vendo fajas colombianas, pero pues bueno, aparte de eso les voy a contar qué pasó aquí con esas fajas. Para toda la gente que siempre se está preguntando, este, ¿paga las fajas? ¿Por qué no pagaste las fajas? ¿Por qué se las dejaste afuera? Bueno, ahí les va chicas. Yo usualmente no me gusta, hi Jenny, usualmente a mí no me gusta traer chismes a lo que es on social media, especialmente cuando tiene que ser, tiene que ver como dinero. Cuando hay por medio mucho dinero, entonces a mí me gustaría que esto se fuera hecho en otra forma, en de llevarlo mejor a corte. Porque en TikTok, pues obviamente, ¿qué se puede arreglar? No se puede arreglar absolutamente nada. So, si yo me hubiera metido primero y quemar a la persona, obviamente ustedes le iban a dejar ir a la persona. Pero pues obviamente porque la persona lo hizo primero, pues obviamente por eso vienen y me atacan a mí. Pero pues bueno, ella ya dio su versión, ahora voy a dar la mía, ¿ok? So, chicas, ustedes saben que yo comencé mi negocio de fajas hace tres años, ¿ok, chicas? Tres años que yo comencé mi negocio de fajas, que de verdad hasta ahorita ha sido obviamente lo mejor que ha hecho yo en mi vida. Nunca, nunca voy a hablar mal, honestamente fue lo mejor. So, como yo comencé mi negocio, obviamente éramos yo y mi novio. Yo y mi novio comenzamos este negocio de fajas y pues honestamente, pues fue lo mejor. Y entonces cuando yo comencé mi negocio, la señora Morexa Soto fue la que me dio la mano, ¿ok? Hermosas, ella me dio la mano de decir hey, este yo te vendo por mayoreo, que en ese tiempo ella estaba trabajando con Lindísima, que es su marca de ella. Entonces las dos nos sociamos, ¿ok? Las dos fuimos una soja, socias y aunque ella diga que yo trabajo para ella, equi cosa, aquí al fin del día ella trabaja para mí y yo trabajo para ella. Así fue. Entonces lo que pasó allí que ella me dijo, oh no, claro que sí, este yo te puedo, te puedo vender por mayoreo, yo comencé a vender su producto de ella, que es lindísima, ¿ok? Entonces mucha gente conoce esa marca, pues obviamente porque yo la hice que la gente la reconociera. Entonces todo corrió muy bien. Usualmente como yo le hacía es obviamente encargarle y yo le pagaba a la señora. Todo, todo, este, lo que yo le encargaba yo le pagaba, le pagaba. Nunca me quedé en deberle absolutamente nada a ella, ni un dólar. Ella me dice, Yari, estas fajas son 10 mil dólares, págame 10 mil. Ahí voy y le pago 10 mil dólares. Oh, Yari, aquí son 15 mil dólares. Yo le daba sus 15 mil dólares. Nunca me quedé de deberle absolutamente nada a ella. Hace como un, como un año, como el octubre, ella y yo decidimos de que ella ya me iba a traer todas las fajas que yo iba a tener aquí. Ahora, yo vendo lo que es otro producto también de fajas. Entonces yo quise tener sus fajas de ella aparte de las otras fajas que yo ya tengo. Entonces, por eso yo los tenía en un storage. Yo tenía sus fajas de ella en un storage, donde ustedes pudieron mirar todas las cajas que estaban allí. Ahora, cuando ella me trajo las fajas, que eran como, se me hace que eran como, ay Dios mío, se me hace que eran como unos 300. No, 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 no. Eran como 200, máximo 300 mil dólares. Es lo que ella me trajo de fajas. Entonces dije, ay, qué chingón, ¿verdad? Entonces yo ya quedamos que cada, cada semana, porque yo le pagaba semana. Yo no le pagaba cada mes. Yo le pagaba cada semana. Pero ya en ese tiempo, pues obviamente de tantas fajas que yo le estaba vendiendo, que yo sí le vendía demasiadas fajas a la señora, demasiado, que era una cosa asagerada. Ella me dijo a mí, Yari, vamos a hacer lo que es tu propia marca, porque pues obviamente vendes demasiado. Entonces, pues obviamente es como comenzó Curves by Geraldi, porque pues sí, chicas, comenzó Curves by Geraldi así. Pero yo cuando ella me trajo las fajas, como ella tenía lindísima, entonces yo comencé a notar que ella le cambiaba, porque ella me encargaba mis fajas, ¿ok? Entonces, ella me encargaba mis fajas y cuando me las encargaba, obviamente me decía, ay, te voy a encargar de esta cantidad. Entonces yo decía, ah, está bien, ¿verdad? Pero luego resultaba más cantidad. Y yo decía, puta madre, ¿de dónde está saliendo mucho más fajas? Que tengo todos los mensajes. Acuérdense que cuando yo hablo es porque tengo, tengo mensajes. Literal, ella también los tiene como yo los tengo. Entonces, yo comencé a notar que cuando ella me daba las fajas, este, el sewing, este, era diferente a la faja. So, ella le cambiaba su etiqueta de ella a la mía. So, cuando ella vino y me dejó todas las fajas, este, yo comencé a notar diferentes las fajas. Pero yo nunca le dije nada a ella. Yo le decía, ay, está bien, no importa, lindísima Curves by Geraldi es lo mismo, no te preocupes, es lo mismo. Pero pues ella me daba más cantidad de lo que yo le pedía. So, si yo le pedía a ella cien fajas, ella me daba trescientas. Y yo decía, ¿cómo? Entonces ya cada día era, Yari, tengo quinientas fajas tuyas. Y luego le decía, ¿cuántas más tiene? Mil. Y luego dos mil. Y luego tres mil. Ella se estaba embarcando en muchas fajas. Y ella encargaba y encargaba. Y yo decía, ¿de dónde está saliendo tanta faja? Entonces ya llegó en un nivel donde cuando ella vino y me dejó el primer cargamento que ella vino, pues me las mandaron. Y ella nomás vino y me las dejó. Igualmente lo que yo hice con ella ahora, nomás es entregárselas. Obviamente aquí están todos los papeles de lo que yo le entregué a ella ahora, que viene haciendo lo que es setenta y siete mil dólares. Ella dice ochenta y uno, es lo que yo le debo, pero rebajale. ¿Por qué no le rebaja los setenta y siete? Obviamente nomás te debo tres mil dólares, que te los iba a dar ahora, que están los mensajes donde yo te dije a ti, yo le voy a pagar lo que quede, yo te lo voy a pagar. Y también yo te dije que te iba a pagar el yuja. Cuando estabas en el teléfono gritando, diciendo cosas, yo te dije, Marisa, no te preocupes, está bien, yo le pago todo, llévese las fajas. La razón por qué, él quería que se las llevara es porque usted misma se estaba embarcando. Usted me traía de fajas y de fajas y ahora dice usted que yo le daba al mes diez mil dólares, digo, a la semana diez mil dólares, Marisa. Yo a usted no le daba diez mil a la semana. ¿Por qué echa mentiras? ¿Ok? Al comienzo yo le tenía que dar siete mil y luego subió a diez mil y luego subió a quince mil. Vi a veces que le pagaba veinte, veinticinco mil dólares la semana porque llegaban puras fajas y todavía aparte tiene más fajas que solamente Dios sabe de dónde tantas fajas salen. Ahora, usted tiene a otra gente que que les hace su marca. Ya cuando esa gente no le vende su faja, usted le cambia la tag y me las pone a mí y yo a huevo se las tengo que pagar. Obviamente así no trabaja. Yo quedamos que por decir diez mil, diez mil fajas, ya en una semana ya eran veinte mil fajas, eran treinta mil fajas. ¿Dónde salían tantas fajas? Donde usted le cambiaba. Literal, usted le cambiaba la tag y me las ponía y yo sin poder decirle nada. Entonces, ya de ahí, Marisa, si usted mira, si usted mira todos sus, todos los es que yo le mandaba a usted, que se lo mil, cinco mil, cinco mil, tres mil, dos mil. Y usted dice que yo le estaba dando diez mil a la semana. No es cierto. Fíjate, para que miren, hubo una vez que yo le dedicase veinticinco mil dólares la semana y eran fajas que literal salían de la nada. Entonces, yo entiendo por qué ella está molesta. Yo la entiendo, porque dice que se quedó con todas las fajas. Ella no se quedó con las fajas. Esas fajas son de usted. Usted le quitó la etiqueta y usted le puso las mías, Marisa, a unas. Y todavía así yo las seguía vendiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí que usted misma se embarcó. Usted se embarcó con tantas fajas que usted me lleva, fíjese, de tantas fajas que usted encargaba, sin decirme. Usted me encargó la faja de manga, cinturillas, chores. Cuando yo cuántas veces le dije, ya no me encargue, ya no me encargue. Ya llevaba casi tres meses. ¿Por qué creen que yo nunca tenía chores, no tenía cinturillas? Porque yo a ella no se los iba a encargar. Yo a ella ya no quería encargarle nada. ¿Qué le dice a ella? Marisa, por favor, déjeme vender lo que hay, porque ya no le puedo encargar más. Se los juro que yo nunca le, a ella la que nada ruegue, ruegue. Yari, yo ya te encargué la de manga. Yari, yo ya te encargué los chores. Yari, yo ya te encargué, ya te agarré las cinturillas. No, Marisa, espérese. Por favor, espérese. Cuando tú menos esperabas, ella ya tenía las fajas aquí. Entonces, ella quería que yo se los pagara. Pues, obviamente nada, nunca era suficiente para ella. Darle diez mil, quince mil, veinte mil, treinta mil, una vez le di cincuenta y seis mil dólares, lo que era una semana. Yo la entiendo por qué está molesta, porque perdió a una socia. Una socia que de verdad la hizo ganar demasiado dinero. Y yo no soy de tipo de persona que se va a meter aquí y va a decir todo lo que ella gana. Yo no soy así. Pero si ella quiso meterse y hablar de dinero, vamos a hablar de dinero. Usted está donde está, por mí. Y yo le agradezco todo lo que usted hizo por mí. Pero hable lo que es. Ahora, está diciendo y está metiendo a lo que mi familia. ¿Quién tiene que ver mi familia?